RCR, la red que comunica y une al Perú. Seguimos a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a trasladarnos a Tacajamarca y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, la señorita Lisbeth Bazán Aguilar. Ella es la directora regional de Comercio Exterior y Turismo Disetur del Gobierno Regional de Cajamarca. Qué gusto saludarla, señorita Bazán. Muy amable. Gracias por atender esta comunicación con RCR. Buen día. Buenos días, señor José. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias por la invitación. Han tenido actividades intensas el fin de semana con motivo de la celebración por el Día del Artesano. Desde el día viernes, y si se hizo los anuncios correspondientes, sabemos que el sábado hubo una fera artesanal y ayer hubo una pasantía. Coméntenos, por favor. Sí, bueno, el Día del Artesano se celebró el día de ayer, este domingo 19 de marzo, y no queríamos dejar pasar desapercibido. Uno de los objetivos y políticas de gobierno que tiene la actual gestión es promover el tema artesanal a nivel regional y dar a conocer las costumbres, las tradiciones que tienen cada una de nuestras provincias. Y es por eso que en el tema de hermandad, estos conocimientos y difundirlos para que la gente pueda conocer un poco más sobre el tema de artesanía, es que hicimos, bueno, hemos hecho varias actividades conjuntamente con todos los, bueno, algunos artesanos que nos han acompañado en esta ocasión. Sí, hemos tenido una buena concurrencia de artesanos a nivel regional, puesto que el día lunes, viernes, perdón, como se lo mencionaba, 17, iniciamos con un taller de información a nuestros artesanos. Luego, el día sábado, hemos tenido un día de exposición, venta de los productos regionales, y el día de ayer, bueno, hicimos una pasantía a la localidad de Porcón, específicamente a la granja Porcón, que muchos de ustedes lo conocen, porque Porcón es un referente de organización, es un ordenante de prosperidad, de un buen manejo asociativo. Entonces, la idea es que nuestros artesanos también vayan por ese rubro de asociarse entre ellos para que puedan tener mayores opciones, ¿no? Y bueno, se terminó la visita ya ayer en la tarde en el sector de Mollepampa. Nosotros tenemos un circuito que estamos impulsando sobre los alfareros, los ceramistas que tienen muy buena cerámica y que también se está vendiendo a nivel nacional e internacional, ¿no? Muy buena la idea de llevarlos a Porcón, que es una belleza natural, pero además, como usted lo acaba de explicar, señorita Bazán, hay un trabajo asociativo, hay un trabajo que demuestra la importancia del turismo vivencial y donde también hay que aprovechar el tema de la artesanía. Y en Mollepampa, quienes conocemos Mollepampa, sabemos del trabajo que hacen también los artesanos, con barro, pero con una belleza sin igual. ¿Cuánto se ha recuperado el sector dedicado a la artesanía en Cajamarca? Naturalmente, después de la pandemia, de la propia crisis política, económica, vemos que hay un ánimo diferente en Cajamarca. Vayamos por el sector artesanía para luego enfocarlo ya en el tema central, que es el turismo. Bueno, a nivel de Cajamarca, el carnaval nos ha dejado una valla bastante ante, en realidad, puesto que la gente ya tiene la expectativa de articularse, de aceptar las invitaciones, que en otras ocasiones hay veces hasta rechazaban, ¿no? Los artesanos están pidiendo que sigamos con el apoyo, este tipo de ferias se hagan continuamente para que ellos puedan ofrecer sus productos, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido bastante importante, porque no solo en el sector turismo, en el sector productivo, en el sector agropecuario, en el sector servicios, en transportes, en telecomunicaciones, en financieros. Cajamarca ha tenido un movimiento bastante grande y, bueno, a eso vamos apuntando, ¿no? Que todo el año sea una región sostenible, no solo Cajamarca, sino también la bondad de nuestras provincias, porque en provincias también tenemos muchísimas bondades que estaremos dando a conocer próximamente. Y vamos a agradecer a ese señor, José, que usted nos pueda permitir llegar también por su medio e invitar a la población para que nos visite. Claro que sí. Y a propósito de lo que usted menciona, ¿cómo es que se tiene en perspectiva apoyar la capacidad de producción del sector de los artesanos? Bueno, nosotros tenemos un sector que se llama producción, que también está apoyado por el Ministerio de Producción, Produce, Tu Empresa, y algunos programas que tienen desde el Ministerio. Y la Dirección Regional de Producción del Gobierno Regional de Cajamarca tiene programas de apoyo también a los artesanos, que ya se han venido trabajando, que este año se van a seguir impulsando en favor del artesano. Este, pretendemos hacer capacitaciones, talleres, este, ofertas de, buscar ofertas de mercado para nuestros artesanos y proponer algunos trabajos, este, mancomunados con otras regiones, ¿no? Vayamos ya al tema propiamente del turismo. Usted ha dicho que el carnaval, pasado el carnaval, ha dejado una valla alta, ¿no? ¿Cómo se está preparando Cajamarca porque se acercan las festividades de Semana Santa? Sabemos que hay muchos problemas que tienen que ver con el tema del clima, que tienen que ver con lluvias extremas, bloqueo de vías. Pero, ¿cómo se prepara Cajamarca para recibir a visitantes con motivo de esta Semana Santa? Pues sabemos que hay mucho interés que también lleguen visitantes. Ojalá que se supere la parte del clima, la parte del bloqueo de vías, de los desalizamientos y es una buena oportunidad. Sí, el gobierno regional, este, en conjunto con otras, con otros gobiernos locales, están trabajando arduamente para la limpieza de los caminos. Se han destinado, este, maquinaria, ese presupuesto para que puedan, para que podamos tener las vías de libre acceso. Sí, justamente tenemos una expectativa alta para esta Semana Santa. Cajamarca tiene, con la municipalidad provincial, tienen un programa bastante, bastante bonito, bastante elaborado. En conjunto se está trabajando con la diócesis de Cajamarca y también con el gobierno regional para hacer la promoción correspondiente, ¿no? A la cual también se ha sumado el Ministerio de Turismo, a través de PROMPERÚ, que también se están haciendo la difusión en las páginas pertinentes para que nos podamos, para que podamos, este, invitar y llegar, pues, a un número alto de turistas que visiten a Cajamarca, ¿no? Porque Cajamarca tiene muchísimas bondades y justo en ese tema de Semana Santa estamos, este, rescatando algunas tradiciones que vienen de muchos años atrás y que esperamos que nuestros, este, nuestros amigos a nivel nacional, nuestros visitantes puedan conocer las tradiciones de Cajamarca, ¿no? Tenemos festividades importantes como la de, este, las cruces de Porcón, que ya, este, algunos deben conocer, pero pretendemos de que se haga extensiva la invitación y otros puedan conocer este tipo de, este tipo de festividades que tenemos en Cajamarca, y no solo Cajamarca está celebrando la Semana Santa, sino también las provincias, todas las provincias a nivel regional, pero donde tenemos mayores, este, y una diferencia en festividades, es, por ejemplo, en la provincia de Contumatá, Contumatá tiene una festividad muy bonita en Semana Santa, que se llaman los penitentes, que es algo muy peculiar, que es en la única zona en Cajamarca donde se vive de esa manera, también en Cajabamba, que tienen un fervor religioso bastante alto, la población, y todavía aún perdura, ¿no? Cajamarca se caracteriza por ser una, una región, este, con mucha fe, muy religioso, y sobre todo nuestra patrona, que es la Virgen de los Dolores. Señorita Baza, notamos una diferencia entre Cajamarca y otras regiones del país. Naturalmente, dejando de lado esta situación de momentos dramáticos que hay en el país, por las lluvias, por todas estas situaciones dramáticas que viven en muchas familias, ¿no? Pero en Cajamarca he visto que hay una integración entre distintos estamentos, ¿no? Gobierno regional, municipalidad provincial, hemos visto que está trabajando la Cámara de Comercio y Producción, vemos que trabaja ahora, que es la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Fitness, que trabajan a Pabit, que están trabajando también, o sea, con otros sectores, ¿no? O sea, esto, de una u otra manera, es una motivación especial y marca la diferencia con otras regiones, ¿no? ¿Cuánto cree usted que va a crecer el turismo en Cajamarca este año? Bueno, este, justamente lo que tú, lo que usted menciona, este, es importante resaltar la articulación entre los tres niveles de gobierno, porque tenemos la apertura para poder, este, seguir fomentando las bondades y los sectores económicos que tiene Cajamarca, y, bueno, este, la articulación con la parte privada es, este, no hay que dejarlo desapercibido, porque es un punto muy importante para el desarrollo de Cajamarca, ¿no? Y, bueno, este, en el sector turismo pretendemos crecer un 3% ambiciosamente a nivel, a nivel, este, a nivel local, ¿no? Pero también pretendemos hacer la promoción ya de, ya iniciamos algunos trabajos en algunas provincias para que también se conozca este nivel de apertura que tienen nuestras provincias y también, este, las bondades, costumbres, gastronomía que tiene cada provincia de Cajamarca, ¿no? Y para eso contamos, este, con una buena articulación tanto en el sector público como en el sector privado. Señorita Elizabeth Bazán Aguilar, directora regional de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno Regional de Cajamarca. Como siempre, un gusto haber conversado con usted, muchos éxitos. En realidad, da gusto ver cómo se trabaja de manera organizada, cómo es que se genera sinergias en un sector tan importante como es el turismo y, sobre todo, comprometiendo a la empresa privada, que es motor de desarrollo para el país. Le agradezco la gentileza, muy amable. Que tenga un buen día, señor José. Gracias. Hasta la próxima oportunidad. RCR. La red que comunica y une al Perú.